Una pregunta curiosa para ti. ¿Cómo conocer a alguien en 30 segundos? Para una persona tan tímida como yo, me sentí desafiada y me propuse probarlo. Y así, puse mano al challenge. Puse el cronúmero y... ¡Hola, soy! Hola, ¿cómo se llama? No, 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 no. ¿Y tú respondes a años y anas? Por favor, rápido. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡No te presta! ¡No te presta! ¡No te presta! Hola, ¿cómo se llama? Te salgo de misa. Ah, ¿y tú respondes a años y anas? ¿Qué? Ah, ¿no? ¿Qué es lo de en cuenta? ¿Qué es lo de en cuenta? Ah, ¿ah, tú estás en la edad? ¿No? ¡Oh, tú no está en la edad! Bueno, en nuestra academia, que tenemos, vamos a hablar sobre esencialidad, muy caro y magretos, bueno, observamos la esencialidad, poder aprenderlo en estudios españoles y auto-pausa. Obviamente, la información que podemos sacar en 30 segundos de una persona que no conocimos es muy finida. Pero hoy, gracias a las redes sociales, creo que ahora tenemos una manera totalmente distinta para conocer a una persona. Se transformó completamente y es al revés y algo inmediato. Voy a darte un ejemplo. Aquí están los perfiles de una persona que no conozco. Vamos a abrir uno de ellos al azar. Y aquí hay algunas fotos que la han subido recientemente. Vamos a stalkear. En las redes publicaciones, puedo decir que es una chica muy saludable, aunque le gusta mucho la dulce, en especial la bombilla en crema. Hace más o menos un mes, una foto a las venidas al número 18, y con todas las personas a ras, resulta que es muy naviguera, y que toca lo que le lee, y le recusa el arte. Con lo lento, seguí behind, seguí behind, descubrí que es una chica Rance, y que ahora está estudiando diseño gráfico, y su colección de cinta, y que es algo friendly. Es verdad que en las redes, una lije lo quiere mostrar, pero lo que lije también muestra como él es, y lo que quiere ser. Así que, creo que ya me entiendes. Pero en las redes sociales, no solo está la ventaja de conocer a una persona con rapidez. En las redes sociales, no busco alguna etiqueta para engasecharlo. En la vida real, juzgamos por lo que vemos, como los estados unidos a los negros y a los chinos. Pero en las redes sociales, busco dudales para conocer a alguien, pero sin juzgar. Un ejemplo es como con la chica que me encontré en la Berfield. No la juzgué por ser Rance, y eso no va a ser una barrera entre nosotros para que yo quiera conocerla, o para que ella elija mostrar su realidad. Segundo, las redes sociales me ayudan a cuestionarme qué es lo que yo le estoy viendo al mundo. Por ejemplo, la chica que la Berfield, demostró la forma en la que estaba cultivando árboles. Eso me lleva a pensar en lo que estoy haciendo para cuidar al planeta, si en realidad quiero cuidarlo y si es así, ¿cómo voy a hacerlo? Así que, ya tenemos la conclusión. Podemos decir que, gracias a las redes sociales, nuestro conducta confía en la vida real. Busco dudales para conocer a la persona. Se ha acomodado todo sin juzgar. Y lo más importante de todo, se importa que está en las redes o en la vida real. Si quieres llegar a conocer a alguien que no conoces, no puedes crear etiquetas para enseñar. Si quieres llegar a conocer a alguien que no conoces, no puedes crear etiquetas para enseñar.